tiene, buscando Ceférico Moya, Moya más atrás, viene entregando una pelota que volvió para Moya el argentino domina, Amagir por afuera va por adentro, Moya por bajo, va colocando Ceférico una pelota que llegó para Mateos, Mateos tirando la pelota para Cisternas Cisternas va jugando hacia el medio, vino para Guerra, la jugaron para Cisternas, Cisternas le va a dar llegó, tiró, viene, viene, gol, 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 del Nublense, Cisternas lo hizo el número 22, Rodrigo Cisternas en una bonita combinación entre Mateos, entre Cisternas y el propio Moya Cisternas es el que la manda a guardar, el que anota el tanto en el minuto 21 21, les dije el primer tiempo, está ganando el conjunto chileno está ganando Nublense, 1 a 0 sobre Nacional y muy pasivo Nacional a la hora de presionar y de marcar permitieron todos los movimientos, sobre todo los volantes, atrás de los volantes se posicionaron delante de Rizzo de la borda, tocaron en corto, giraron y terminaron con un remate esquinado, una pelota que arrancó y que termina prácticamente que en el medio de la medialuna después de un giro, no llegó a involucrarse Felipe Carvalho, no presiona Cándido el remate sale cruzado, al palo derecho, termina desviándose en el futbolita tricolor, eso aleja la pelota de Roget que nada puede hacer En Vimar encontrará las mejores bombas para tu hogar en construcción de Ustra Guagra, somos Vimar, somos calidad de respaldo en bombas de Aguan Miguelete, 20 y 0 4 Bueno, bonito gol de Nublense que está ganando 1 a 0 el gol lo hizo Cisternas en el minuto 21 de esta primera parte ahora responde Nacional, cocha para la ubicación de Tormin arranca Tormin, se manda sobre la izquierda, la va jugando hacia el medio le va a pegar al arco Carvalho, tiró, rebotó, viene, le pegó en el palo ahí está, gol de Nacional, todo lo que les conté Carvalho, primero la pelota rebotó, después pegó en el palo parecía que no ingresaba y terminó ingresando y Carvalho anota el empate, exactamente a los 22 poco, le duró la alegría al Nublense empató Felipe, empató Carvalho, 22 del primer tiempo 1 a 1 Bueno, con enorme fortuna porque yo creo que hasta el remate de Felipe Carvalho una pelota donde la diagonal la hace Tormin termina pegándole, yo diría colocar la pelota pega en un jugador termina después desviándose hacia el otro lado pega en el palo y el efecto termina metiendo la pelota hacia adentro yo creo que en el remate no le pega bien Carvalho y termina haciendo el gol del empate de Nacional Golazo de Cololó Sport 8-90 Y llegará nuevamente Leandro, le pegará a Otto Hermine sobre la izquierda y con derecha, por eso este se cierra atentos a Rizzo, atentos a la borda que ya ganó dos veces el centro que viene hacia el área, golpe de cabeza, está, gol gol, gol, gol Rizzo, gol Amarga Vesubio Gol de Nacional Rizzo, Mario Rizzo gana en las alturas a los 38 minutos de la primera parte y le da vuelta el conjunto tricolor este era lindo porque se cerraba y se cerró nomás el centro de Leandro Otormine les decía en el arranque del partido Nacional gana un buen ejecutante pelota quieta y ganó Rizzo en el corazón del área para anotar de cabeza el segundo para el tricolor el tanto que le da la ventaja para Nacional que ahora le pasa a ganar el Nublense 2-1 Bueno, la potencia por arriba de Rizzo jugar fuerte jugar de buen juego aéreo buen cabezazo solo adentro del área chica para mí responsabilidad de Nicola Pérez que queda clavado totalmente en el arco un arquero chico con un zaguero grande va a perder siempre pero ni siquiera fue a buscarla buena pegada de Otormine Nacional lo da vuelta por arriba con buen cabezazo de Rizzo Golazo de Gololó Sport 8-90 bien, o sea Martín Rodríguez es el único acá se vienen los chilenos la robó Guerra la jugó hacia el medio lo tiene Aravena lo tiene Aravena lo tiene Aravena está, viene, viene, viene gol, 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 gol del Nublense Aravena anota el tanto en una jugada que robaron rápido por intermedio de guerra combinaron por la punta derecha y el remate del futbolista recién ingresado el número 16 efectivamente anota Alexander Aravena al empate minuto 28 del segundo tiempo lo iguala el Nublense 28 de la segunda mitad lo hace Aravena 2-2 bueno lo que llama la atención lo mal parado que queda Nacional en esa contra con muchos espacios y con una contra de 3 contra 2 a la hora de poder hacer el ataque rápido en esa jugada lo rápido que salió y lo desarmado de Nacional lo desarmado de Nacional que se nota que todos los cambios juntos en el momento no dejaron ni organizar la defensa que se comieron un ataque rápido que terminan ese mano a mano de Aravena con un pase hacia el medio lo único que estaba era Almeida y después el toque justito ante la salida de Sergio Rochel expectativa en el Gran Parque Central Nacional tiene el primer penal por la Copa Restucia llegará Monseglio la pelota se mueve por el viento por el viento efectivamente y esto hace que otra vez tenga que acomodar la Manuel llegará Monseglio llegará el primer penal para Nacional Pitará Burgos va Monseglio de derecha penal para Nacional el primero llega tira gol de Nacional Monseglio Nacional arranca ganando la tanda de penales 1 a 0 si el arquero va a la izquierda Monseglio le pegó fuerte al medio y bueno asegura este primer penal sereno tranquilo lo pateó bien este Monseglio para poner el 1 a 0 de arranca Nacional ya por lo menos metiendo el primero bueno irá Vargas llegará Vargas el capitán llegará Nicolás Vargas el primer penal para el conjunto trasandino agazapado Rochete y la expectativa obviamente para que el chino se quede por lo menos con un penal llegará Vargas señores Nicolás Vargas el capitán del Nublense atención le entrará Vargas que conversa con el árbitro Burgos el tema es el punto penal y lo que se mueve la pelota por el viento ahí le va a pegar Vargas el chino Rochete en el arco de Nacional que está ganando delatando 1 a 0 llegará Vargas de derecha Silvio en el parque central llega Vargas tira gol gol del conjunto del Nublense 1 a 1 que bien que le pegó ¿no? potente arriba Rochete se tira hacia la derecha donde va la pelota pero la realidad que la pelota termina pegando en el horizontal baja y después pega en la red un muy lindo remate de Vargas igualmente buena lectura de Rochete en ese penal bueno turno para Vila Adrián Vila el número 29 para pegarle al segundo penal para el conjunto tricolor reitero Monseglio anotó Vargas anotó el Nublense ahora turno de Adrián Vila atención llegará Vila Guillermo Gajardo en el arco del Nublense le entrará Adrián le pegará Vila larga carrera expectativa en el gran parque central la tanda está 1 a 1 va Vila pita Burgos llega Vila Vila de derecha tira gol de Nacional Vila parado quedó Gajardo 2 a 1 gana el tricolor va de vuelta dice va de vuelta dice Largo y Trofede para mí va de vuelta porque no termina de pitar y creo que la plata se le mueve en el momento el remate y eso lleva a que el arquero se quede parado ahora sí pitó Burgos va Vila que repite el plato pitó Burgos a Vila que repite el plato tirado gol de Nacional lo mató fuerte al medio eligió la izquierda el golero Gajardo gana Nacional 2 a 1 claro como el primer remate había ido a la izquierda lo que hizo Vila es a ver ni la cruzo ni mantengo el mismo lugar le pego al medio él seguramente va a elegir ir a la izquierda y la verdad que le pegó con potencia para asegurar el segundo los dos penales de Nacional al medio bueno 2 a 1 está ganando la serie el conjunto tricolor turno para el Neublense ya me cuentan turno para el Neublense le va a pegar Iván Rosas gracias Rodri Iván Rosas el número 21 Iván Rosas agazapado Rochette turno para Rosas que zurdo va Rosas tira Rochette 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 el chino Rochette la cruzó Rosas y Rochette se queda con el penal Nacional 2 a 1 bueno cruza el remate el arquero de Nacional se tira firme hacia la izquierda y termina atajando uno de los penales en esta definición para que el equipo pueda seguir con más confianza acá en adelante señores Nacional va con el tercero le va a pegar Sosa Joaquín Sosa levantará esa pelota atención atención irá Sosa agazapado el golero Gajardo llegará Sosa levantar Sosa esa pelota Nacional puede pasar a ganar 3 a 1 llegará Sosa de zurda levantar el juvenil que regresó a Nacional después de su pasaje rentista llega Sosa de izquierda tira gol gol de Nacional Sosa gana Nacional la tanda 3 a 1 bueno el arquero eligió ir hacia el otro palo hacia la derecha se lo cruza abajo ha pateado muy bien los tres penales Nacional tanto Monseglio como Vila como ahora Joaquín Sosa también Nacional efectividad total y bueno empieza a inclinarse esta definición 3 a 1 gana Nacional irá Proboste Branco Proboste el número 10 Proboste le va a pegar esa pelota Rochette que ya atajó 1 está en el arco de Nacional la tanda está 3 a 1 a favor del conjunto tricolor tiene el tercer penal Nublense para seguir con Vila llegará Proboste irá al 10 pitará Burgos es turno para Nublense agazapado Rochette que ya atajó 1 llega Proboste de derecha tira Rochette 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 el chino Rochette ataja el penal para Nacional que tiene un Macpone a favor cerca de quedarse con la copa bien y otra vez sobre la izquierda va Rochette como para asegurar la verdad que un gran impulso un arquero muy grande como Rochette de verdad en este caso un penal a media altura sobre la izquierda de Proboste bueno lo termina atajando el arquero tricolor bueno todo para que Nacional se lleve el título le va a pegar Juan Manuel Gutiérrez que tendrá la copa Miguel Ángel Restucia en su botín derecho acomoda Gutiérrez señores la tanda está 3 a 1 a favor de Nacional que puede llegar al cuarto definitivo Rochette ya cumplió atajó 2 llegará Gutiérrez Gutiérrez y la copa para Nacional Gutiérrez levantar de derecha Pita Burgos llega Gutiérrez de derecha hacia arriba tira y el golero y el golero se queda con la pelota ataja Gajardo ataja Gajardo sigue la tanda 3 a 1 a favor Tricolor que pena para este pibe que no termina de insertarse en Nacional que tiene la chance un penal que le podía dar un poquito de confianza cara al futuro muy previsible el remate fue el peor ejecutado más allá de que Larguero termina adivinándolo muy débil el remate de Juan Gutiérrez jugador joven que no termina de meterse al Nacional irá Cordero ahora para el conjunto chileno atención que se ataja Rochette igualmente Nacional se queda con el título le va a pegar Cordero agazapado Rochette que ya atajó dos llega Cordero de zurda tira golazo pero lo mató lo mató lo mató a Rochette sigue ganando Nacional ahora la tanda pero 3 a 2 Fede si que ahora tiene que meter si Vega lo mete Nacional estará bueno ganando la definición porque bueno atajó dos hasta ahora Rochette Nacional le arruinó uno solo en este caso la verdad que lo mató un remate muy potente Larguero esperó hasta último momento por la duda que fuera el medio bueno si lo hace Gonzalo Vega se termina si lo hace Gonzalo Vega la copa será para Nacional 3 a 2 la tanda de penales 2 atajó Rochette le va a pegar Gonzalo le entrará Vega y el título será tricolor en caso de convertir pitará Burgos agazapado el golero que acaba de atajar Cajardo llegará Vega pita el árbitro llega Vega derecha tira gol de Nacional campeón de la copa Miguel Ángel Restucia bonita ejecución linda ejecución de Vega para notar el tanto definitivo la tanda de penales fue Nacional 4 Neublense 2 gol de Vega Nacional campeón de la copa Miguel Ángel Restucia Fede si bueno tranquilidad de que la copa se queda en Montevideo como hoy la ganó Peñarol con la Welfi Nacional por más que no lo pudo hacer en los 90 minutos lo hace en la definición por penales la incidencia de un arquero que siempre es importante como Rochette que se siente cómodo en este tipo de definiciones de 4 penales ejecutados termina atajando 2 clave pero también fueron clave los primeros 3 penales colocados por Nacional Gonzalo Vila Sosa que lo hicieron muy bien y también patea muy bien el último Vega con mucha calidad esperando que el arquero se mueva el único que no tuvo la fortuna de anotar que no hubiera venido bien para la confianza era Gutiérrez bueno gana Nacional en definición por penales había empatado en los 90 en un partido que ahora vamos a analizar lo que deja Nacional ahora el miércoles estará jugando con Barraca Central ya en el segundo partido y luego preparar el clásico del próximo sábado